El trabajo es algo urgente, en esos sectores nos llegan oportunidades de trabajo. Siempre tratamos de fomentar la inclusión del trabajo, las mejoras en las condiciones laborales para aquellos vecinos que por ahí buscan a la universidad como una herramienta para capacitarse. Hemos visto claramente con la pandemia del COVID cómo se han acentuado las desigualdades, cómo ha habido mayores problemas, las posibilidades de empleo. Y en esa población también es justo decir que ha sido muy desigual en términos de cómo han impactado estos fenómenos de incrementos de la pobreza y del desempleo en las mujeres respecto de los hombres. Nos encontramos con problemáticas muy básicas, que es principalmente la alimentación. Esas realidades, quienes ponen el cuerpo día a día, quienes sostienen esas problemáticas son las mujeres. Pasamos de una suerte de capitalismo organizado, que también se lo denomina así, en donde hay una preponderancia del Estado y de las jerarquías empresarias en esta organización de la actividad económica, hacia un capitalismo desorganizado, que es el que estamos viviendo actualmente. Estos años de pandemia han hecho que tengamos que redefinir algunos trabajos, algunos oficios tradicionales, y buscar la forma en que estos oficios nuevos, que han surgido en este contexto, puedan ser también abordados como formas de capacitación. Pensando en trabajos dignos y sueldos dignos, eso hace un efecto en cadena, donde estas problemáticas que hoy atraviesan a nuestros sectores más populares del Gran Río Cuarto, pasarían a tener menos relevancia. Recordar el Día del Trabajador como una lucha incansable de todo el movimiento obrero. No hay posibilidad de pensar en un mundo más igualitario, con mayores oportunidades, en un mundo en donde no hay trabajo. No quedarnos en lo viejo, no quedarnos en lo que ya estamos acostumbrados, sino siempre estar a la vanguardia e innovar, y con cada uno de los vecinos que siempre se nos acercan, que son nuestros ostentos.